Esto es bien para ustedes Telequinesis Movimiento a distancia 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 Fíjalo ser, déjalo sacudirse bien No hay trampa en esto Ya vas a ver Como tu cuerpo se abre Me duele más que mí Tele, telekinesis, moverás tus pies Tele, telekinesis, moverás tus pies Aumentan decibeles, se quiebran las paredes Saltemos todos, con tanta fuerza, con tanta electricidad Tenemos que entender, y si no Tele, telekinesis, moverás tus pies Tele, telekinesis, moverás tus pies Déjalo ser, déjalo saludir su piel No hay trampa en esto, ya vas a hacer Cuando nunca lo sabes, no perdes más de mí No hay trampa en esto, ya vas a hacer No hay trampa en esto, ya vas a hacer No hay trampa en esto, ya vas a hacer No hay trampa en esto, ya vas a hacer No perdes más de mí 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 No perdes ¡Gracias!